Amiga No debes rendirte No te quedes callada Tienes que sacar la voz Ven aquí Y te tomaré la mano Estaré cada día a tu lado No lo pienses más Deja de esperar Que hoy es otro día Puedes cambiar tu vida Ya no habrá oscuridad En este lugar Que hoy es otro día Para que tú decidas Tratar de cambiar Amiga Sé que tu cuerpo Está sufriendo Y que te cuesta sonreír Pero yo te digo que si puedes Hagamos el intento Nunca te dejaré Que hoy es otro día Que hoy es otro día Puedes cambiar tu vida Tratar de cambiar Amiga No te rindo Siempre estaré acá Oh 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 Hoy es otro día, puedes cambiar tu vida, ya no habrá oscuridad en este lugar, que hoy es otro día, para que tú decidas, tratar de cambiar, tratar de cambiar. Hoy es otro día, puedes cambiar tu vida, ya no habrá oscuridad en este lugar, que hoy es otro día, para que tú decidas, tratar de cambiar. Amiga, no te rindo, siempre estaré acá.